Bueno, mi formación, digamos, oficial comenzó en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y como todo el mundo que estudiaba en mi época, incluía un periodo de seis años lectivos más un breve periodo de hacer un proyecto final de carrera con mayor independencia respecto al profesorado. Lo que pasa es que creo que es casi para un arquitecto el trampolín de salida, porque la verdad es que la formación en arquitectura continúa desde mi punto de vista durante toda la vida profesional. Entonces, diría que a partir de ese trampolín de salida que ha sido la Echan, he completado mi formación precisamente formando a otras personas y perteneciendo a instituciones dedicadas a la investigación y a la enseñanza en arquitectura. Probablemente la institución que más me ha marcado en ese tránsito y esa evolución hacia aumentar los intereses, los recursos y las herramientas adquiridas ha sido la Barlett School of Architecture, en la que ahora mismo soy profesora e investigadora y donde me he encontrado un panorama mucho más internacionalizado que la Escuela de Arquitectura con participantes en todos los estratos departamentales de todas las procedencias mundiales y con unos intereses de investigación muy formalizados y abiertos. En ese sentido, Barlett ha supuesto para mí un compromiso, la continuidad de un compromiso con la universidad pública, puesto que es una universidad pública en el Reino Unido y con la fusión entre lo que yo creo que son las tres patas fundamentales del estudio, que es el diseño vinculado con la innovación, es decir, desde el estudio defendemos y pensamos que la mejor forma de contribuir con la arquitectura al desarrollo económico, social y cultural de un país o de una población es mediante la innovación que genera recursos industriales, educación, investigación, evidentemente, y entonces tenemos un verdadero pacto con la relación entre el diseño y la innovación. Entendemos que nuestro campo de acción es la innovación aplicada y sobre todo con la participación en concursos, ya en los últimos años del estudio, con el trabajo en asociación con otras empresas, con institutos de investigación, pues tenemos esa primera pata que es vincular diseño e innovación generando nuevas oportunidades para la arquitectura. El segundo pilar importante del estudio es la experimentalidad, intentamos frente a otras propuestas de aproximación a la arquitectura que son más teoricocríticas o que se basan más en la historiografía, en la repetición de modelos, en la aplicación de tipologías existentes. Entonces, nosotros buscamos un ejercicio profesional vinculado con lo experimental, es decir, intentamos trabajar mucho con prototipado, en proyectos que tienen condiciones singulares de aplicación, con mucha participación del público, participación social y con técnicas de realización, digamos, que no probadas. En ese sentido de experimentalidad, lo que ha sido fundamental es el trabajo con diferentes universidades y alumnos de diferentes universidades. Yo personalmente, y la actividad del estudio está presente en ámbitos académicos muy diversos, muchos en España, como el CEU, el Instituto de Empresa, la CHAM, pero también fuera de España, como el Head University en Suiza o la Ecole Especial en París. Y eso nos permite que nuestros procedimientos experimentales puedan ser participados por estudiantes con diferentes metodologías. Y la última pata del estudio es esta idea de investigación, muchas veces difícil de concretar y de definir en arquitectura, que en el entorno académico europeo hay una especie de desdoblamiento, los que consideran que hacer investigación en arquitectura es escribir, analizar arquitectura, hacer historiografía, hacer crítica de arquitectura y las instituciones y los países que piensan que hacer, digamos, investigar dentro del ámbito arquitectónico está más vinculado a la práctica. Es decir, consideran que un edificio innovador o la relación de transferencia de conocimiento que supone diseñar algo que está a medio camino entre el diseño industrial y la arquitectura es una práctica de investigación, digamos, acreditable. Entonces nosotros estábamos claramente en esa segunda línea en la que intentamos hacer investigación a través de la práctica, evidentemente con un recurso continuado a la información escrita, a la reflexión escrita, porque consideramos que escribir y leer es, digamos, el lenguaje natural de la investigación y también con mucho interés en un poco el tránsito de formatos entre esas tres patas o actividades del estudio, el diseño vinculado a la innovación, la experimentalidad y la investigación se tienen que prestar conclusiones para hacer ciclos cerrados un poco más consistentes y donde, digamos, que no aprendamos de cero cada vez. Entonces, pues eso implica la edición de proyectos, la participación en exposiciones privadas o, digamos, individuales o colectivas, la participación en medios de difusión y otro tipo de acontecimientos, un poco de reflexión sobre esas actividades. Y eso, bueno, ha dado lugar a que con esa idea de formación continuada hayamos colaborado y trabajado con muchísimas, muchísimas instituciones y también con muchos backgrounds, con personas con diferente formación, muchos sociólogos como Emilio Luque o Fabián Muniesa, diseñadores gráficos, gente que se dedica al campo de la comunicación y, bueno, es raro los proyectos del estudio que no suponen una experiencia formativa, porque en casi todos ellos tenemos que involucrar a un equipo de personas que no tiene la misma formación que nosotros y que nos impulsan más allá en esa idea de que, bueno, me habéis preguntado por la formación y os diría que todavía no la he completado. Sé que va a quedar fatal, pero tengo que decirlo de me alegro que me hagas esta pregunta. No, porque es que creo que es una enorme diferencia. A ver, digamos, intentemos comparar un poco la arquitectura no experimental con la experimental, ¿no? Y yo creo que precisamente una de las diferencias radica en lo que acabas de decir, la valoración del error. A ver, cuando un arquitecto que no tiene nada de experimental llega a un concurso o a un encargo y le convence al gobierno balear o al castellano manchego de hacer un aeropuerto o le convencen ellos a él de que haga un aeropuerto y él lo que aporta es una fachada súper molona y luego el aeropuerto no es necesario, se queda sin uso a los dos días, no se puede mantener, no tiene un transporte público para que llegue a él. Yo creo que es evidente que desde muchos puntos de vista han ocurrido errores, errores sustantivos. Entonces, la diferencia entre un arquitecto no experimental y un no experimental es que el arquitecto no experimental, si querés un arquitecto más tradicional, lo que intentará decir es que esos errores no son culpa de él y no competen al trabajo que realizan. Es culpa del político, es culpa del encargo, es culpa de los que hacen el management, no lo han sabido vender, no lo han sabido explotar, no ha habido un buen proyecto de mercado, de negocio detrás, etc. Entonces, yo creo que la experimentalidad, pese a lo que puede parecer que es esto como de niños loquitos que hacen cosas experimentales, yo creo que en el fondo es un aumento absoluto de la responsabilidad social y material. Y lo que te dice es, primero, los proyectos experimentales suelen ir poco a poco, suele fabricar un prototipo, se ve qué pasa, se prueba, si el prototipo funciona, se construye más del mismo prototipo, se ve qué pasa, cuando hay mayor número, no se confía en que el proyecto sea escalable, etc. Y segundo, el error es el aspecto fundamental. Yo lo que más utilizo en el estudio son los errores de proyectos anteriores que hemos hecho o que han hecho otras personas y es el aspecto fundamental. Un aspecto que no se reproduce en las revistas de arquitectura, que no se habla de él en las presentaciones de arquitectura, que normalmente son una especie como de, digamos, discurso lineal, coherente, donde un arquitecto te dice que analizó lo que pasaba y lo solucionó. Entonces, nosotros tenemos como toda una política de trabajo con el error. Bueno, te voy a citar varios ejemplos concretos en esa idea de lo específico. Por ejemplo, en muchos de los proyectos que nosotros hacemos hay un interés por la desmontabilidad parcial o total de la arquitectura que hacemos. Esa idea de la desmontabilidad está realmente llevada a cabo, podéis ver en la página web del estudio que está recientemente actualizada, el proyecto del Castillo García Muñoz, que es enteramente desmontable. Entonces, lo que en este punto perseguimos probablemente es un inmueble que rehabilitamos con una perspectiva de largo recorrido, que es lo que pide la ley española, que el patrimonio se conserve para amplios periodos temporales y, por tanto, va a haber cambios de necesidad, cambios de uso, cambios sociales. Entonces, pensamos que parte sea desmontable, se pueda llevar a otro lugar, se pueda reutilizar en otro sitio, se pueda reconfigurar, se pueda añadir y pueda crecer. Es una especie como de pequeña inicio de garantía de que los errores te puedes equivocar, la mitad de la dimensión de un proyecto en un momento dado puede ser innecesario y, por tanto, esa desmontabilidad genera, por lo menos, una especie de principio de plan B. Ese idea del plan B también lo manejamos en muchísimos proyectos. Por ejemplo, en muchos, muchos proyectos trabajamos con hipótesis de que realmente las cosas no funcionen. Por ejemplo, también en la página web del estudio podéis ver el proyecto del Parque de los Cuentos, que nos encargó la... bueno, que se hizo por encargo de la Junta de Andalucía y donde había... bueno, era una institución dedicada a la promoción de la lectura en público de todas las edades, pero sobre todo con una condición familiar y, por tanto, era imprevisible el éxito que íbamos a tener pese a que estábamos auspiciados y soportados por muchísimos grupos de expertos. Entonces, hay un montón de instalaciones que tienen varias maneras de programarse. Es decir, imaginemos que tienen éxito y la gente participa y escucha al narrador y ejecuta las acciones como tú la consigas. Bien, imaginemos que no y que cada uno lo usa de una manera distinta. Entonces, hay varios protocolos de uso del espacio, más analógicos, más digitales, un poco pensando en que entre las cosas pueden no funcionar como tú esperas. Y luego, otra cosa que es una manera en la que nosotros intentamos utilizar el error, o otras dos pautas importantes, es que normalmente hacemos proyectos muy fragmentados y son voluntarios y planificadamente fragmentados. Es decir, en los proyectos actuales que estamos haciendo en el estudio, hay una parte importante de algunos de ellos que tienen financiación procedente de instituciones de investigación y donde incluso nosotros estamos participando en lo que se dice esto del fundraising, sino el conseguir el dinero, la financiación, o participar en programas donde esa financiación se avala con métodos investigativos. Entonces, lo que hacemos normalmente es que intentamos que haya productos o elementos individuales de los proyectos que pueden satisfacer los intereses de instituciones particulares y que pueden permitir unos niveles de error y fallo más controlables. Es decir, si te equivocas en el conjunto completo de la superficie de una mediateca, pues estás equivocado mucho y estás dificultándole mucho las cosas al ayuntamiento que lo va a gestionar. Pero si puedes trabajar con un expositor individual que se alquila en internet, que tiene un uso aislado, que puedes trabajar con una empresa de chimeneas solares, como estamos trabajando en este momento, para hacer el prototipo, si el prototipo se puede testar y es una pieza más pequeña, y en vez de implicar los 3 millones de euros que implica el conjunto completo del proyecto, implica 500 euros, te permite un nivel de medida del error completamente distinto. Entonces, a nosotros nos interesa mucho fragmentar elementos parciales de los proyectos en los que podemos prototipar, podemos tener una historia de prueba y error más larga durante el proyecto y cuando llegamos al final del proyecto se ha repetido o se ha aplicado la solución que más nos ha satisfecho después de ese periodo de prueba y error. Y bueno, eso es algo que la verdad es que es una enseñanza, un aprendizaje que nos ha llevado un montón de tiempo y trabajar con diferentes grupos, ver cómo lidiar con intereses muy diversos y para nosotros es un gran hallazgo. Igual que, evidentemente, volver muchísimo, muchísimo, muchísimo a las obras que hacemos. Por ejemplo, también en la web del estudio podéis ver una rehabilitación en una vivienda en Toledo. es una obra que, por la dimensión que tiene y por el presupuesto que tiene, podría haberse hecho en seis meses y la hicimos, hemos tardado seis años y está sin terminar, seguimos en contacto con el propietario, el propietario va haciendo pequeñas ampliaciones, va iluminando, va haciendo pequeñas transformaciones del espacio poco a poco. Entonces, tenemos una enorme capacidad de ir respondiendo a lo que va pasando porque es un espacio que está en uso, donde se hacen fiestas, se hacen comidas, se hacen reuniones familiares, aparecen generaciones nuevas, se muere gente, en seis años da para mucho, ¿no? Y eso es una experiencia que para nosotros es absolutamente importante. Frente a esa idea que muchos arquitectos me han dicho, las obras, cuanto más rápido se hacen, mejor, porque el cliente es cuando menos interviene. Pues para nosotros es el contrario. Muchas veces pensamos que dar un apoyo a pequeñas economías, a gente que va haciendo las cosas poquito a poco y permitiéndole también que él verifique, ¿no? Le haces una obra pequeña, ve cómo se mueve, cómo vive, te dice lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que ha funcionado como esperábamos y lo que no, y pases a la siguiente fase. Yo creo que para nosotros es una forma de trabajar con muchas más garantías de vinculación con el cliente. Y nos encantan los trabajos lentos, pese a que económicamente son muy complicados y demás, pero creemos que funcionan muchísimo mejor. Bueno, yo creo y me gusta tener la ocasión de distinguir diferentes situaciones. Creo que Europa, que durante mucho tiempo ha sido el referente para la discusión arquitectónica a nivel mundial, tanto desde el punto de vista práctico, es decir, los proyectos que forman parte de la historiografía de la arquitectura fundamentalmente son proyectos europeos, evidentemente también norteamericanos, pero hay una historiografía muy sólida, digamos, de los estudios de caso de Europa. Está, yo creo que como todos sabemos, en una situación de crisis, más intensa en unos países, menos intensas en otros, pero en cualquier caso, digamos, en un momento de charnela. Ha llegado al crecimiento que tenía que llegar, la mayoría, digamos, en una parte importante de Europa, probablemente Europa del Este no se adapta a esto, la mayoría de las infraestructuras públicas, infraestructuras culturales, infraestructuras sociales, la edificación necesaria y los espacios públicos están realmente hechos. Entonces, estamos hablando de sociedades y entornos construidos donde se han satisfecho la mayoría de las necesidades. Entonces, yo creo que Europa se ha convertido en el mercado por antonomasia de la calidad, donde lo que se premia es, digamos, el aspecto distintivo. O sea, evidentemente se premia la satisfacción de las necesidades, pero con un aspecto distintivo de calidad. No vale hacer un hospital o hacer una escuela, sino que ese hospital o esa escuela tiene que generar patrimonio para el futuro, tiene que beneficiar a otras comunidades que no es la comunidad original, tiene que generar participación, tiene que estar aprobada por la comunidad, tiene que plantear acercamientos sostenibles y eficaces al uso del material. Bueno, es un mercado donde se prima una cierta calidad. Y es un mercado que ha dejado de asociar arquitectura y crecimiento económico y ocupación del territorio. O sea, ya no hace falta ocupar más territorio. Entonces, yo creo que la situación europea es muy particular, porque se ha acabado ese paradigma del territorio vacío, donde a los arquitectos nos dan un solar. A mí nunca me ha pasado que me hayan dado un solar. Siempre me han dado algo que existía, que estaba en uso, que tenía muchísima importancia desde el punto de vista de los antecedentes, de lo que allí ocurría, muchas redes sociales y mucho tejido social alrededor. Y lo que nos han pedido es una intensificación. Es decir, frente a la idea de crecimiento está una idea de intensificación. Tenemos ya lo que necesitamos, lo tenemos que hacer mejor, más útil, más eficaz, más social, que beneficie a mayor número de personas. Entonces, creo que esto pone en tela de juicio realmente las bases de la formación arquitectónica. Frente a esa idea de ocupamos más territorio mediante la construcción en espacios vacíos, lo que tenemos es, y tenemos nuevas ideas y tenemos ideas que no estaban previamente y hay una teoría casi como evolutiva, lineal de la arquitectura, estamos ante una situación de repensar lo que tenemos y pensar formas de reutilizarlo e intensificarlo. Esta situación yo creo que no es compartida en todas las ubicaciones geográficas del globo y creo que en ese sentido los países emergentes forman un colectivo muy importante donde esa asociación entre crecimiento económico y arquitectura se sigue produciendo. Es decir, sigue habiendo necesidades sociales sin cubrir, sigue habiendo infraestructuras fundamentales sin realizarse y sigue habiendo territorio ocupable. Entonces, bueno, digamos que estamos ante un paradigma de qué es la arquitectura, para qué sirve y a qué da lugar, pues no muy diferente del movimiento moderno en el sentido de colmatar los equipamientos públicos, asociar la infraestructura, construir ciudad, y otra serie de parámetros que en Europa yo creo que no sirven más. Entonces, yo creo que esto nos pone como en un equilibrio mundial muy nuevo, novedoso, que no sabemos exactamente a dónde va a llegar y dónde han cambiado mucho los roles de los arquitectos. Por decir cosas, los arquitectos de Europa, si quieren buscar trabajos, digamos, extensivos, de gran tamaño, tienen que irse a China, a Latinoamérica o al sureste asiático. Es decir, los que quieran mantener el antiguo paradigma de el mejor encargo es el más grande, el de más millones, el de más metros cuadrados, digamos que tienen que aterrizar como extranjeros en otro lugar, donde su tradición arquitectónica no es del todo aplicable. Y sin embargo, en Europa, que ha funcionado fundamentalmente con un mecanismo historiográfico de reconocimiento de casos de prestigio y estudio de la historiografía arquitectónica propia a través de esas obras de prestigio, pues se va a encontrar con que no tiene esa cantidad de obras emblemáticas que se están produciendo en otros países. Entonces, por eso, entre los alumnos de arquitectura, entre los arquitectos jóvenes, se detecta un auténtico interés por qué está pasando en países emergentes, porque son los que realmente están produciendo casos de estudio. Entonces, a Europa yo creo que le va a quedar liderar evidentemente un debate, una actitud reflexiva y una defensa de una calidad un poco más pausada. Yo creo que los países emergentes van a una velocidad absolutamente desquiciada y en Europa se mantiene un pacto institucional con la calidad, con la supervisión de los temas de seguridad y salud, de la adecuación pública de lo que se hace, evidentemente ahora todos los temas energéticos y sostenibilidad, y tenemos el papel de ser un poco garantes de qué implica reflexionar lentamente sobre la arquitectura que se hace. Y entonces creo que en ese papel, pues Europa va a tener que aprender a ser el observador y a mirar hacia afuera y a pensar que las cosas van a pasar en otro sitio, pero que nosotros vamos a mantener un poco la materia reflexiva y sobre todo la tranquilidad y la lentitud para reflexionar sobre todo ese guirica y esa práctica rápida que está habiendo en otros países. Entonces, como conclusión creo que probablemente será compartida por mucha gente, frente a esa idea única de que el ejercicio profesional consiste en una cosa clara y evidente, lo que se ha producido es un desdoblamiento de roles que permite que haya cabida para gente que trabaja en Europa fundamentalmente en una activación social o en public engagement, para gente que trabaja en Asia haciendo grandes proyectos con el antiguo paradigma, para gente que hace protocolos energéticos de medición de calidad, y bueno, pues todos esos roles están extraordinariamente integrados internacionalmente. Entonces, yo creo que es un territorio desafiante, lleno de situaciones no experimentadas previamente, que no sabemos dónde nos van a llevar, pero evidentemente también llenísimo de oportunidades para sobre todo las personas jóvenes que no tengan problema en moverse, problema en trabajar a distancia, problema en trabajar asociadamente, problema en formar parte de cooperativas, instituciones y demás. Bueno, millones. Yo creo que, bueno, la arquitectura, creo que todo el mundo lo ha dicho, ¿no? Y a todos nos lo han dicho cuando éramos muy jóvenes. Siempre te dicen, es una carrera de largo recorrido y, vamos, yo soy absolutamente creyente de esa afirmación. Y durante los años del estudio, yo llevo en realidad trabajando algo más de diez años, vas identificando aquellos aspectos singulares de la condición española, sobre todo cuando eres capaz de compararlos con otros, ¿no? Porque si no los das, se dice que se dan por hecho, ¿no? Entonces, cuando empiezas a no darlos por hecho, porque ves que en otros sitios no funcionan, pues empiezas a descubrir grandes características singulares del mercado español que, por otro lado, existen en todos los mercados. O sea, Francia es un lugar extraordinariamente singular para la arquitectura, lo es Inglaterra, evidentemente, el Reino Unido, lo es Portugal, lo es Italia, lo es Colombia, lo es Tailandia, lo es China, todos los mercados tienen enormes particularidades, ¿no? Yo creo que el mercado español tiene algunas particularidades intrínsecas que lo hacen especialmente bueno y especialmente duro para la arquitectura, en una mezcla casi al 50%. La parte buena, creo que es que en España, pese a lo que podamos pensar, se produce una cierta, digamos, flexibilidad normativa, o por lo menos se ha producido hasta ahora una especie de identificación entre las instituciones públicas y la arquitectura de calidad que ha generado ese marco un poco flexible en términos normativos. Por explicar un poco más concretamente lo que quiero decir, en la exposición de arquitectura española del MoMA, había un porcentaje grande, no lo recuerdo con exactitud, pero en su momento hice yo el ratio, y era un porcentaje como del 70%, si no recuerdo mal, incluso superior, 80% de obra pública. Es decir, las grandes obras y proyectos que el MoMA había seleccionado para representar a la arquitectura española eran todavía una obra pública soportada por el Estado, financiada por él y hecha un poco en colaboración con instituciones públicas. Entonces, a ojos de otros países, esto ha permitido hacer obra en España que era impensable e inviable en otros países. No solo estoy hablando del Huygenheim de Bilbao, estoy hablando de situaciones que, aunque no lo pensamos, son imposibles de alcanzar en Reino Unido o en Holanda porque requieren como fases de supervisión mucho más controladas. Entonces, España es como tan civilizada como para pertenecer a la Comunidad Europea y todavía durante los últimos años ha sido tan salvaje como para poder generar proyectos a un ritmo descomunal, para poder fabricar cosas que no eran del todo necesarias probablemente, para poner dinero en cosas de una manera muy desprejuiciada, incluso ahora lo vemos como irresponsable, pero en su momento lo vimos como la manera de generar un oasis para arquitectos de prestigio. Todo el mundo quería venir aquí a construir, vinieron muchísimos extranjeros. Y bueno, eso ha sido una particularidad yo creo que enorme y creo que la alianza entre las instituciones públicas y la arquitectura de calidad en España ha sido el garante de una historia reciente de extraordinaria calidad. Ojalá eso no se pierda y yo creo que no tiene por qué perderse. Luego, hay aspectos yo creo que muy duros del ejercicio profesional en España. En concreto, yo sinceramente creo que la arquitectura en España, probablemente porque ha habido un periodo en el franquismo que ha sido largo y dilatado, porque el número de egresados en arquitectura durante los años 60 en realidad era mínimo con respecto a la población que había en España, pues la arquitectura se ha movido en unos círculos un poco vinculados a ciertas familias, a ciertos grupos profesionales, a ciertos grupos de poder, por qué no decirlo de esa manera, vinculados en los años 60, en los años 70, que son nuestra historia demasiado reciente y demasiado cercana como para pensar que la hemos superado, bueno pues vinculados con unos pactos políticos, sociales, económicos, muy concretos y muy fuertes. Entonces, ha generado una generación de maestros muy muy fuerte, con una enorme capacidad de acceder a la obra construida, con una obra muy vinculada al gran encargo, al encargo muy políticamente dirigido y yo creo que eso es una historia reciente que no hemos considerado superar. O sea, no creo que la arquitectura haya conseguido incorporar en España la democratización profunda de sus instituciones. Entonces, creo que no hay concursos para todos los tipos de arquitectura que se piensan, no hay jurados para todos los tipos de arquitectura que se piensan, no existen igualdad de condiciones para personas de diferentes procedencias. Sigue habiendo enormes grupos de poder que operan un poco tergiversando el panorama múltiple y variado que han fomentado y posibilitado nuestras escuelas. Y bueno, yo creo que ese aspecto un poco de falta de democratización se ve en todos los aspectos de la cultura y la sociedad española, pues porque todavía estamos años luz de los países nórdicos, años luz de un montón de países que han tenido una historiografía, una historia distinta y que ha generado una sociedad un poco más abierta, yo creo. Bueno, la gran ventaja es que a España le ha afectado lo que le ha afectado a todo el mundo. Le ha afectado Internet, las comunicaciones y la diversificación de las generaciones jóvenes. Yo creo que ahora mismo hay un enorme talento, pero un enorme talento en los jóvenes arquitectos españoles y una enorme diversidad. Y bueno, pues yo espero que de ese enorme talento y esa enorme diversidad empiecen a salir nuevas oportunidades que desde luego en los últimos diez años ni los concursos, ni los encargos, ni las instituciones han sabido reconocer. Ha habido millones de jóvenes arquitectos agrupándose en consorcios y hablando de participación ciudadana y no ha habido prácticamente una respuesta institucional a esas propuestas que son enteramente deseables, innecesarias. Ha habido muchísima gente vinculándose y poniendo un empeño personal para la difusión de arquitectura un poco desde un punto de vista cultural y hay muy pocas instituciones y digamos grandes eventos de arquitectura que confíen en gente realmente joven y que se basen en otro manejo de los medios para realmente llevar la voz cantante. Nuestras bienales siguen estando dirigidas por arquitectos muy consagrados y que tienen a los jóvenes un poquito, digamos, haciendo vídeos de presentación más bonitos, más monos, más comunicativos, pero donde no se revisa la base del diseño arquitectónico. Entonces, bueno, pues con respecto a otros países europeos estamos en una situación un poco mejor que otros. Por ejemplo, la última vez que yo fui a Italia me decían que fíjate esta obra de un arquitecto joven de Chino Chucky que fíjate que bien está y bueno, Chino Chucky está lejos de ser un arquitecto joven para lo que es, bueno, el paradigma habitual de que es un arquitecto joven por debajo de 40 y estamos evidentemente mucho peor que otros países. Por ejemplo, la cantidad de oportunidades que hay en Colombia para un arquitecto joven, para abrir su estudio, para emprender, para vincularse a temas específicos y experimentales de participación, de educación, de construcción de la ciudad, pues ahora mismo estamos en inferioridad de condiciones con respecto a ellos. Entonces, pues digamos que para mí lo bueno es la vinculación con las instituciones sociales, la cultura pública de la arquitectura y la gran calidad educativa que hemos tenido durante unos años y lo malo es que estamos muy lejos de que nuestra profesión funcione con una profunda democracia diversa, variada y donde haya un reconocimiento no solo de la corriente estándar, sino de las minorías que también piensan en arquitectura y son necesarias. Bueno, pues antes he citado, y creo que es un estándar que prácticamente ha reconocido de manera universal y sobre el que nadie se atreve a rebatir, es esa idea de la diversificación de los roles del arquitecto. Probablemente alguien que estudiaba arquitectura en los años 60 o si le preguntabas a los colectivos de los que estudiaban arquitectura en los años 60 qué esperaban de su ejercicio profesional, las contestaciones serían muy similares, había muy poca divergencia de opiniones. Ahora mismo, si le preguntas a un colectivo de jóvenes arquitectos o estudiantes de arquitectura qué esperan de su futuro profesional, te encontrarás desde gente que se vaya a dedicar a la cooperación internacional en países no desarrollados, a gente que se quiera dedicar a trabajar en producto, material, investigación un poco de laboratorio, de cómo meter células fotovoltaicas en un vidrio, a gente que le interese más el rollo media y la divulgación de la arquitectura, la crítica... Es decir, ha habido una amplísima diversificación de roles. Entonces, lo primero que yo creo que hace esta convocatoria de Arkea próxima es reconocer esa diversidad. Frente a esa idea que yo sostengo de que las instituciones, los concursos y los grandes mecanismos para conseguir encargos no han reconocido esa diversidad y además siguen operando con unos mecanismos un poco oscuros y un poco transparentes vinculados a etapas anteriores, pues yo creo que Arkea próxima lo que hace es abrir el campo de la diversidad, certificar que existe, darle reconocimiento, darle legitimidad y darle visibilidad. Entonces, evidentemente cuando se reconoce la diversidad, se organiza, se le da visibilidad y se le da un medio, lo que espero que inmediatamente se produzca es un debate, no sé si intenso o tranquilo, ojalá sea también tranquilo, que viene muy bien, ya digo que la Europa y la lentitud tienen un papel mundial, o sea que creo que también esa idea de reflexionar con tranquilidad sobre lo que hacemos y lo que podemos hacer, pues puede ser un ámbito muy interesante. Entonces, bueno, creo que se trata de reconocer la diversidad, debatir sobre los diferentes roles, reflexionar a posteriori y otro punto que me parece fundamental es el de permitir a los arquitectos, digamos, revisitar su propio trabajo. Es decir, yo creo que con mucha frecuencia los arquitectos trabajamos sobre la idea de prototipo único y eterno. Siempre hacemos algo de cero, siempre nos equivocamos en los mismos puntos y nunca sabemos en qué nos hemos equivocado. Porque cuando construimos algo no volvemos a la obra para hablar con los habitantes, no nos parece que sea importante ver cómo se ha mantenido, qué problemas se ha generado posteriormente, si después se ha transformado su uso, entonces tenemos una especie de amnesia de lo que hemos hecho. Y eso cuando construimos, que es cuando realmente es más fácil revisitar lo que hemos hecho. Pero si hablamos de concursos que no hemos ganado, pues es muy difícil que haya una reflexión posterior. Y sin embargo, yo creo que los arquitectos tenemos que llegar cuanto más rápido posible a la conclusión de que no somos nuestros clientes, ni siquiera nuestros destinatarios legítimos. No debemos hacer arquitectura para arquitectos y creo que es un error que hemos cometido durante los últimos años muchas veces. Entonces, creo que esa capacidad de invitar en un debate público y abierto a otros agentes sociales, a otras instituciones, a que nos vean una actitud reflexiva y crítica y revisar lo que hacemos, el sentido que tiene, reflexionar sobre cuáles son las mejores oportunidades que puede generar la arquitectura, cuáles de las arquitecturas que hemos hecho pero en realidad generaban menos beneficios que gasto y toda una serie de cosas, creo que es un momento crucial para hacerlo y que Arquia Próxima va a abrir la ventana y va sobre todo a vincular a los jóvenes que tienen un papel fundamental, fundamental en esa revisión crítica de lo que ha pasado hasta ahora. Yo creo que nadie duda, igual que se ha oficializado esa idea de la diversidad de roles dentro de arquitectura, yo creo que también se ha oficializado la idea del cambio de paradigma y es muy difícil, todos los autores que hablan del cambio de paradigma, es muy difícil cambiar de paradigma cuando has sido educado en otro, cuando has tenido éxito en otro y cuando todo tu estudio está montado en otro. Entonces, yo creo que son los jóvenes los que tienen la posibilidad real de ejemplarizar cómo se puede ser arquitecto de otra forma y cómo se puede reconectar con una sociedad de la que estamos completamente de divorciados. Entonces, ojalá sirva todo esto para que ocurra en un porcentaje mayor o menor algo de eso. Bueno, pues, a ver, recopilando también algunas de las cosas que hemos dicho en la entrevista, para mí el interiorismo y rehabilitación es un ámbito de producción estratégico en este momento en arquitectura. Yo, cuando estaba haciendo la carrera, no pensé que mis primeros encargos fueran a ser fundamentalmente rehabilitación, probablemente porque no tenía mucha capacidad de predecir un futuro a corto plazo, porque es algo en lo que nos educan muy poco a los arquitectos. Pero así ha sido, así ha sido y de nuevo pienso que así debe de ser. Yo estoy muy contenta haciendo este tipo de proyectos porque de nuevo pienso que es lo natural en Europa. Es decir, tenemos una Europa construida y se trata de intensificarla, porque está muy lejos de ser lo que deseamos en términos de oportunidades sociales. O sea, tenemos millones de edificios que en términos de oportunidad social están en un 1% de su rendimiento. Entonces, hay una auténtica oportunidad en la revisión de todos los contenedores existentes, los espacios urbanos existentes, los espacios públicos existentes. Y normalmente ese tipo de obras se vinculan más al ejercicio de la rehabilitación, porque tratan con contenedores que existen, y del interiorismo, porque permiten cambios de uso en el interior de contenedores que existen. Entonces, a mí me gustaría un poco, la primera cosa, contextualizar la importancia y el sentido estratégico desde el punto social, político y económico que tienen estas prácticas en este momento. Porque creo que con demasiada frecuencia a los arquitectos se les educa como con una jerarquía de autores, que es muy impermeable a las situaciones socioeconómicas concretas de cada país, y se encuentran que cuando salen, saben mucho de qué hizo NBRDB en el último año, pero no de realmente cuáles son las oportunidades laborales que van a tener, y de cómo aprovecharlas para hacer buena arquitectura. Porque parece que en España y en Europa había como encargos malos y buenos, y la rehabilitación y el interiorismo era como de los malos encargos. Entonces, a mí me gustaría un poco que fuéramos conscientes y reflexionáramos sobre, al contrario, cómo se han convertido en herramientas estratégicas de transformación de la ciudad, y en herramientas estratégicas de generación de oportunidad. Desde un punto de vista más concreto, evidentemente como ninguno tenemos capacidades infinitas, pues me gustaría unir mi trabajo en Arkea con otros proyectos de investigación que estoy llevando, y examinar aspectos muy específicos del trabajo en rehabilitación y interiorismo. En concreto, me gustaría analizar mucho cómo modifican los, digamos, un poco la figuración de la arquitectura, la aproximación a esa idea de la rehabilitación y el interiorismo frente a la idea de la obra nueva. Es decir, la figuración en obra nueva, evidentemente, venía de un papel en blanco. Y si seguimos operando, como operan la mayoría de las escuelas españolas, con los paradigmas del movimiento moderno, lo que se hacía era componer desde un papel en blanco la figuración del edificio. Trazados reguladores, composición de mallas, lo que quisiéramos. Sin embargo, cuando hablamos de rehabilitación y de interiorismo, la idea de figuración cambia completamente. Estamos hablando de algo que está envejecido, de una arquitectura que no tiene una única fecha de datación, va a tener materiales procedentes de diferentes momentos. Estamos hablando de una arquitectura que no está por estrenar, sino que está usada, normalmente, y que normalmente se plantea un cambio de ese uso. Y todo eso da como unas pautas estéticas, unas pautas figurativas, que son completamente diferentes a la figuración de la obra de Snow. Sé que os puede sonar un poco frívolo encaminar la idea de rehabilitación e interiorismo hacia las pautas figurativas y estéticas, pero, desgraciada o agraciadamente, tengo la absoluta constancia de que los arquitectos tomamos nuestras decisiones con ese mecanismo figurativo o estético. Es decir, intentamos proyectar algo con muy buenas intenciones, y cuando vamos proyectando decidimos si está bien o no por la imagen o por el conjunto de imágenes o por las visiones que nos va produciendo. Entonces, eso no creo que sea del todo fácil cambiarlo. Lo que creo que tenemos que aceptar es que existan otros repertorios figurativos donde haya otras agendas que se puedan manifestar. Entonces, a mí me gustaría mucho reflexionar sobre esas formas de hacer arquitectura, de pensar el espacio, de ver la arquitectura, que hacen más fácil que otras agendas, otros objetivos de fuera de la disciplina se introduzcan. Es decir, frente a la idea de construimos desde cero, componemos desde cero y decidimos si un edificio es bueno o es malo, por cómo se adecua a la estética y la composición de ese momento y cómo lo premian las bienales en ese momento. La idea es, no construimos desde cero, tenemos algo dado, heredamos algo, lo transformamos solo parcialmente y vamos a decidir cómo de bueno es, no solo por cómo respondemos a la propia disciplina, sino por cómo respondemos a otras agendas fuera de la disciplina. Por ejemplo, la sostenibilidad. Por ejemplo, la participación ciudadana. Por ejemplo, a cuántos eventos da lugar esa obra de arquitectura. Por ejemplo, por su dimensión política, cuánto activa una población, cuánto es capaz de volver a reconectar el tejido social o por otros aspectos como la innovación, es capaz de generar productos nuevos, vínculos con la industria. Es decir, creo que hay muchas agendas que no forman parte de la propia disciplina arquitectónica y que ahora mismo nos exigen ser capaces de juzgar la arquitectura con otros ojos. Y yo creo que la rehabilitación y el interiorismo son, de nuevo, estratégicas para incorporar esas otras agendas. Todo el mundo que piense en interiorismo, probablemente en las obras que se presenten, habrá probablemente varias exposiciones. En una exposición es imposible no trabajar con gente de comunicación, con diseño gráfico, incluso con multimedia ahora mismo o con interactividad con ingeniería. Entonces, son territorios muy dados a la transdisciplinaridad. Entonces, bueno, a mí lo que me gustaría en este sentido es ahondar en esos puntos, ¿no? La contextualización de qué significa rehabilitación y interiorismo en este momento en Europa y la importancia que tiene. La transformación del código figurativo de la arquitectura y la metodología del proyecto. Y la transformación de la forma de valoración de la arquitectura frente a una idea disciplinar, de la arquitectura construida es nuevo, a una idea transdisciplinar donde se priman agendas como la de la sostenibilidad o la participación. Y, bueno, también a mí me encantaría que sucedieran cosas que no tengo previstas. Así que estoy completamente abierta a que también sean los participantes y los interesados los que lideren temas de debate. Lo que sí me gustaría es que fuéramos como con dos reglas de debate. Un debate constructivo. No voy a auspiciar para nada ni el fatalismo, ni la queja, ni un poco el que hace brazos cruzados. Creo que es un debate basado en propuestas, basado en el futuro y, sobre todo, basado en que las únicas fuerzas que tenemos las debemos dedicar a encontrar oportunidades. Y, sobre todo, un debate también muy específico. Yo creo que en los lugares comunes dificulta mucho que nos entendamos. Porque nos parece que decimos lo mismo y no lo decimos. Nos parece que no decimos lo mismo y sí lo decimos. Así que yo invitaría a todo tipo de aportaciones, siempre desde la idea de lo constructivo y lo específico. ¡Gracias! 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 Gracias.